Ya decían arbitraje mexicano, arbitraje tricolor el día de hoy aquí en San Pedro Sula, el coloso sanpedrano como se le conoce a este estadio olímpico metropolitano y estamos expectantes solamente para que dé inicio el partido, la semifinal de vuelta. Señoras y señores, la moneda está en el aire, uno por uno, fue la ida. Fernando Guerrero divisa su cronómetro y en este momento el silbatazo para que Cronos, el padre del tiempo, nos auspicia 90 minutos de pasión, de emoción de la liga con Cacafes con Chabán en la semifinal de vuelta. Galvalis, salida con Kevin, aparecía Kevin López, juega Botagua, arrastra la pelota al equipo de poseidor, interesante, se viene el tiro, ¡qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Motagua! ¡Marco Tulio Vega! ¡El nombre de Emperador Romano! ¡Dice Alea y Acta E! ¡Suerte echada! ¡Llegó el primero para el equipo de Poseidón! Aquí recupera rápido el conjunto de Motagua, filtran una pelota maravillosa a la velocidad de Marco Tulio Vega, que bien lo decías, la pierna derecha ante la salida de Rafael García, solo supera al guardameta fácilmente para poner el uno por cero y con esto compromete a la alianza. De Argentina para el mundo, Galvalis, se mueven, los de Motagua, ¡centro, remate! ¡Gol! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! 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 ¡Gol del Motagua! ¡Juan Pablo, Juan Pablo Montes, el capitán! Nuevamente de cabeza, con el sello de la casa, picando la pelota, encontrando el segundo, ahora sí, cuesta arriba para alianza. Como aparece por el centro otra vez Juan Pablo Montes Que vuelve a notar en esta serie Lo hizo en el juego de ida Hoy otra vez en una jugada de tiro de esquina Se pasan los defensores Grisanto como salió limpiando zona A ver si en esta Hay dos esperando el servicio Centro, abajo, rebate, que bonito suena Gol Gol del Botagua Como en el tridente de Poseidón Hay tres en el marcador Botagua tres Alianza cero Lo hizo otra vez Estiga Rivia Una asistencia de Grisanto que aquí se quitó muy bien A ese jugador que aparecía Por el sector izquierdo y metió un Servicio bastante potente Yo le doy cierto crédito también al rematador Porque no era sencillo conectar la pelota Casi con los tachones alcanza A hacer contacto con los ganadores Y poner el tercer tanto al duelo Con esto el señor Bastien Quiero felicitarlo porque siempre que yo Creyó en la anotación Lo que no creyó fue en las apuestas Ya la gente que nos hizo llegar esto Cuando acá puede venir el cuarto Puede venir el cuarto Pelotas diagonal A ver Kevin Todavía Wilmer Crisanto La bató por encima Y con esto silbatazo final Señoras y señores El Botagua Está en la final de la liga con Kaká